En un huevo soleado, donde los árboles se balancean Vive un melocotón feliz que ama bailar todo el día Con una sonrisa tan grande y un brillo en sus ojos Es la fruta más dulce bajo los cielos azules brillantes Pichi, pichi, bailando de alegría, girando y dando vueltas Sintiéndose también, merengue, merengue Deja que sueñe el ritmo, pichi, tiene los movimientos que te alegrarán el día A la luz del sol de la mañana, pichi da una vuelta Moviéndose y moviéndose, sintiendo la música en su interior Con un ritmo tan pegadizo, que no puede quedarse quieto Te hará reír y bailar con él, esa es la emoción Pichi, pichi, bailando de alegría, girando y dando vueltas Sintiéndose también, merengue, merengue Que suene el ritmo, pichi, tiene los movimientos que te alegrarán el día Desde el huerto hasta la granja, es partir de alegría Invitará a todas las frutas a unirse y bailar aquí Matanas, uvas y payas, vengan y arriesguense Juntémonos todos para bailar merengue Pichi, pichi, bailando de alegría, girando y dando vueltas Sintiéndose también, merengue, merengue Que suene el ritmo, pichi, tiene los movimientos que te alegrarán el día Así que si besa, pichi, únete a él en la diversión Baila el merengue, deja que tus preocupaciones se deshagan Con un melocotón feliz y un ritmo tan grandioso Bailaremos juntos de la mano Pichi, pichi, bailando con deleite, girando y dando vueltas Sintiéndote también, merengue, merengue Deja que suene el ritmo, pichi, tiene los movimientos que te alegrarán el día Pichi, pichi, bailando Con un ritmo de merengue que alegrará tu día